Bien, buenas tardes. Estamos, comienzo al pleno de hoy, 26 de abril, y lo hacemos con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión precedente, la número 3, 2018, de 22 de marzo. ¿Alguna objeción al acta? ¿La aprobamos? Sí. Son dos meras correcciones que están en el texto, unas en la página 77, en la que cuando usted, señor alcalde, le contesta a la señora Mora, no siempre se ha presentado como declaración institucional, pues en la anterior legislatura no fue aprobada por el Grupo Municipal Unidad de Esquerra y Espermuchamel. En este caso debería decir de Esquerra Unida que fue en la anterior legislatura. Y después en la página 80, donde dice posa conmemoración 9 de marzo, el que yo dic a la grabación y es 8 de marzo. Es un cambio de data, pero lógicamente no es día 9 de marzo. Muy bien, pues se tiene en cuenta la corrección. ¿Alguna objeción más? Se aprueba con las correcciones mencionadas. Y pasamos al siguiente punto, punto número 2, comunicaciones, disposiciones oficiales y decretos de alcaldía. Señor secretario. Buenas tardes. Se da cuenta el Pleno de las siguientes comunicaciones. Recibida de las Cortes Valencianas de fecha 23 de marzo, acusando recibo de la moción aprobada por el Ayuntamiento Pleno solicitando la dimisión de don Francisco Cams como miembro del Consejo Jurídico Consultivo y de la vicepresidencia y consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de fecha 23 de marzo, acusando recibo de la declaración institucional contra la violencia de género aprobada por el Ayuntamiento Pleno. Asimismo, se da cuenta de la relación de decretos de alcaldía del número 2018 barra 355 de 13 de marzo hasta el número 2018 barra 529 de 13 de abril. Muchas gracias. Y pasamos a las propuestas. Área de alcaldía, punto 3.1.1. Aprobación, propuesta inicial, solicitud de felicitación pública a título individual para Víctor Rubio Budía y José Velda Atoche. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de la Realcaldía del pasado 18 de abril. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a la presidencia de la Generalitat el inicio del expediente para el reconocimiento y concesión de una felicitación pública a título individual a los agentes Víctor Rubio Budía y José Velda Atoche por los servicios realizados el pasado 5 de febrero de 2018. Segundo, notificar al presente acuerdo a los interesados para su conocimiento de los efectos oportunos. Y tercero, dar traslado del acuerdo a la jefatura de la Policía Local de Muchavel. ¿Alguna intervención con respecto a este punto? Pues pasamos a votación. Votos a favor del punto. Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, 3.1.2. Aprobación, propuesta inicial de solicitud de felicitación pública a título individual para Raúl Martínez Amorós y Juan Manuel Ferri Fuentes. Dictamen de la Comisión de la Realcaldía del 18 de abril. Se acuerda, primero, solicitar a la presidencia de la Generalitat el inicio del expediente para el reconocimiento y concesión de una felicitación pública a título individual al oficial Raúl Martínez Amorós y al agente Juan Manuel Ferri Fuentes por los servicios realizados el pasado 25 de enero de 2018. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento de los efectos oportunos. Tercero, dar traslado del acuerdo a la jefatura de la Policía Local de Muchavel. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. Votos a favor del punto. También unanimidad. Punto 3.1.3. Aprobación inicial del reglamento del servicio coworking de Muchavel. Este punto se retira del orden del día y el señor secretario dará la explicación del porqué. Sí. La Ley 39.2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, prevé en su artículo 133 un trámite que tiene carácter preceptivo y es que ahora, cuando el ayuntamiento pretenda aprobar una ordenanza o un reglamento, necesariamente ha de cumplir con un trámite previo, que es la consulta pública a través del portal web del ayuntamiento para recabar la opinión de la ciudadanía. Se trata de una medida de fomento de la participación ciudadana, que se ha constatado que no se ha cumplido en este expediente, por lo cual, tratándose de un trámite preceptivo, la secretaría va a proponer la retirada del orden del día del punto, que se cumpla con el trámite del artículo 133 y, una vez cumplido, pues que vuelva el asunto a pleno para su votación y, en su caso, aprobación. Muy bien, pues pasamos al área de servicios a la persona. 321, convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad Cáritas Parroquial El Salvador, año 2018. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona, de 17 de abril. Se acuerda, en primer lugar, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Cáritas Parroquial El Salvador para el otorgamiento de una subvención nominativa para el año 2018. Segundo, aprobar el compromiso de gasto por importe de 6.000 euros a cargo del presupuesto prorrogado de 2018. Tercero, dispensar la constitución de aval o garantía respecto de los pagos anticipados. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma del convenio tan ampliamente como se amenester. Quinto, notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria. Sexto, comunicar el acuerdo al registro municipal de convenios. Y séptimo, publicar el acuerdo de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes. ¿Alguna intervención? Sí. Primero, el señor portavoz del Grupo Bañén. Bueno, me esperato ya totes. Con todos los años, repetimos, estos tipos de ayuda no nos agrae a donarles mai, pero veiem que son necesarias, davant de la burocracia de l'administració, que moltes vegades no arriba a l'hora de atender la més ràpidesa possible. I entenem que la feina que fa Càritas és molt important, però con todos els anys repetirem el nostre vot d'abstenció. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí. Señora portavol d'Unitat d'Esquerres. Bé, des del nostre grup, com sempre, donem les gràcies a totes les persones que desinteressadament ajuden a altres, però el nostre grup no veem necessari que es concedeixin aquestes ajudes, ja que el que es fa és crear una duplicitat, pagaments de rebús de llum, d'àvia, etcètera. Doncs entenem que aquesta partida deuria d'anar als serveis socials. Per tant, votarem en contra. Muy bien. Pues pasamos a votación. Votos a favor del punto. Abstenciones. Votos en contra. Dieciocho a favor. Uno en contra. Dos abstenciones. Punto 3.2.2. Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen del Loreto, 2018. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona, de 17 de abril. Se acuerda, en primer lugar, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad a la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen del Loreto para el otorgamiento de una subvención nominativa para el año 2018. Segundo, autorizar y disponer el compromiso de gasto por importe de 1.282 euros. Tercero, dispensar la constitución de aval o garantía respecto de los pagos fraccionados referidos. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma del mencionado convenio. Y quinto, notificar los precedentes acuerdos a los representantes de la entidad beneficiaria al Registro Municipal de Convenios y darles publicidad en la forma prevista en las disposiciones vigentes. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor del punto? Punto 323. Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad deportiva Club Palomcesto Innova Muchamel, anualidad 2018. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona, de 17 de abril. Se acuerda aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 6.000 euros con cargo al presupuesto 2018. Segundo, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Club Balomcesto Innova de Muchamel para el otorgamiento de una subvención nominativa. Tercero, dispensar la constitución de aval o garantía. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma del convenio. Quinto, notificar el acuerdo al representante de la entidad beneficiaria y darle publicidad prevista en las disposiciones vigentes. Sexto, comunicar el acuerdo al registro municipal de convenios. Y el séptimo, publicar el presente acuerdo de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes. ¿Alguna intervención? Sí. Bé, com tots els anys que porten convenis en clubs deportius, repetim sempre la mateixa postura, de tenir que deixar ja de costat les nominatives als clubs i utilitzar criteris de concurrència competitiva. Ja que, per exemple, hi ha de post que ja tenim duplicitat d'equips i seria millor el nostre criteri, seria millor pel nostre criteri, utilitzar els seus criteris de concurrència. Per tant, el nostre vot serà a favor, però sí que tornem a insistir en utilitzar els altres criteris a l'hora de donar subvencions. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 3.2.4. Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad deportiva Club Deportivo Taekwondo Orundao, anualidad 2018. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona, de 17 de abril. Se acuerda aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 2.700 euros con cargo al presupuesto de 2018. Segundo, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Club Deportivo Taekwondo Orundao de Muchamel para el otorgamiento de una subvención nominativa. Tercero, dispensar la constitución de aval o garantía. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma del convenio. Quinto, notificar el acuerdo. Sexto, comunicar el acuerdo al Registro Municipal de Convenios. Y séptimo, publicar el presente acuerdo. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 325. Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad deportiva Club Deportivo Taekwondo, anualidad 2018. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona, el pasado 17 de abril. Se acuerda aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 1.500 euros con cargo al presupuesto de 2018. Segundo, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Club de Pilota Valenciana de Muchamel para el otorgamiento de una subvención nominativa. Tercero, dispensar la constitución de aval o garantía. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma del convenio. Quinto, notificar el presente acuerdo. Sexto, comunicar el acuerdo al Registro Municipal de Convenios. Y séptimo, publicar el acuerdo. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor del punto? Unanimidad también. Y pasamos al Área de Servicios Generales, punto 331. Liquidación del canon del curso 2016-2017 del contrato de gestión del servicio público de escuela infantil de primer ciclo, el Rabel. Señor secretario. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales del pasado 17 de abril. Se acuerda en primer lugar aprobar la liquidación del canon del curso 2016-2017 correspondiente al contrato de concesión del servicio de escuela infantil de primer ciclo, el Rabel, de acuerdo con la propuesta presentada por la UTE concesionaria del servicio, cuyo importe asciende a la cantidad de 3.000 euros, al no superar el 20% del margen de beneficios obtenido, una vez superado el umbral de rentabilidad a la propuesta de canon mínimo ofertada por la concesionaria. Segundo, la liquidación del canon se realizará de conformidad con las cláusulas segunda y séptima del contrato de concesión, destinándose el 50% directamente a la reducción de las tarifas del servicio, resultando una reducción mensual de 2,03 euros, teniendo en cuenta el número de alumnos matriculados y que se aplicarán en la facturación del mes de septiembre, incluyéndose la cuantía que, de forma retroactiva, corresponde a las familias desde el inicio del curso escolar, debiendo ingresarse en la tesorería municipal la cantidad restante que asciende a 1.500 euros. Tercero, la concesionaria deberá hacer constar en los recibos emitidos para el cobro de las tarifas el importe de la reducción en la misma por la aportación municipal. Y cuarta, notifíquese a la UTE ni nos gestió educativa cooperativa valenciana Unión Temporal de Empresas, ley 1882, para su conocimiento y efectos oportunos. ¿Alguna intervención sobre este punto? Sí, señor portavoz. Torne, me ha repetido lo maté. Perdón, perdón. Ah, perdón. Perdón, que no lo había visto a la mano. Primero el portavoz de Ciudadanos. Gracias. Buenas tardes, señor alcalde y miembros de la corporación y público. Pues, en el caso este, nosotros vamos a mantener el mismo criterio que hemos mantenido durante toda la legislatura al respecto de la empresa que está gestionando esta escuela infantil. Creemos que no es competitivo, que una escuela que se denomina como municipal debe tener unos precios más ajustados a las personas que puedan disfrutar de estas instalaciones y, por lo tanto, dada cuenta que no es competitiva a nivel tampoco de privado en cuanto a precios de usuarios, entendemos que, o bien el contrato cuando se hizo, no se estudió todo lo suficiente para que repercutiera en positivo para los vecinos que no tenían recursos pudieran acceder a esta escuela infantil, porque ahora mismo los que no tienen recursos, las familias que no tienen recursos, da igual que acudan a privado o a esta municipal, los precios no varían en demasía. Por lo tanto, nuestro grupo, siguiendo el criterio que en otras ocasiones hemos mantenido, nos vamos a tener. El señor portavoz de Guanyant. Bé, no vull que estremé més. Antonio, que aquella ha posat la postura del grup municipal de Guanyant, també és per guà, en el sentit de dir que de municipal sol estar el nom, ja que està en terrenc públic, construït en diners públics, però la gestió, ja ho ha dit Antonio, té preus com si fos privats. Això no poden consentir-lo. A dia d'avui, el grup municipal continua insistint en que el conveni deuríem modificar-lo, se va intentar, el senyor regidor va aconseguir dos places que siguen conveniades, diguem les aixina, en els diners que no sobra, però això no és solució. La solució deuria tenir unes places adjudicades a l'Ajuntament per casos de necessitat que no les ni màdia d'avui. El nostre vot serà d'abstenció. Alguna intervenció més? Bé, vosaltres, com en anteriors ocasions, el nostre vot va ser en contra, ja que no estem d'acord en aquesta concessió a l'empresa privada, que a més a més no comporta, com ja han dit els anteriors portaveus, cap benefici als usuaris i les usuaris. Buenas tardes, molt breves. Simplement per aclarar conceptos en el tema de lo que són els preços. Existen uns preços que sabéis que són el listat de preços que fa la conselleria, que da para todas les autoritzades, tanto públices com privades. En el cas de la revisió que has hecho menció, sí que se ha conseguido, hablando con la empresa, que se mejore, pero dentro de lo que te deja de margen de acción el propio contrato que nosotros nos encontramos, que esto es importante que se diga, que no fue este equipo de Gobierno quien hizo el contrato y quien dio la adjudicación a esta escuela. Y luego deciros que sí que seguimos en contacto con el trabajo, estamos trabajando con ellos, estamos intentando llegar a acuerdos, pero no es fácil porque existe un contrato y de momento ahí estamos. Pero sí que os digo que luego también, por lo que has dicho de los que no tienen recursos, sabéis que tenemos las ayudas de emergencia educativa y estamos atendiendo a muchas familias del municipio con una partida que también creamos nosotros para atender esas emergencias que pueden surgir en distintas familias que no pueden atender o que surge un trabajo y necesitan llevar a sus hijos a una guardería, el Ayuntamiento lo está asumiendo con ayudas públicas. Es decir, que esas familias tienen los recursos educativos, están a su servicio y nosotros estamos ayudándoles y que evidentemente nos gustaría que fuera como todos estamos expresando aquí, pero la realidad está sobre el papel, sobre un contrato y sobre una adjudicación de la que nosotros solo nos hicimos cargo cuando llegamos, pero que ya estaba todo atado y bien atado, como se viene a decir. Por lo tanto, era importante deciroslo y nada, vamos a seguir reivindicando y pidiendo a la empresa todo lo que podamos, evidentemente, y todo lo que sea sumar se agradece. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pues nada, me ha incidido bastante que es un contrato que nos encontramos ya adjudicado, nada más en 2011, y que lo único que hicimos fue firmarlo y que comparto muchas de las afirmaciones que se han hecho, que de municipal tiene, pues eso, que está ejecutada por el Ayuntamiento, pero nada más. Muy bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor del punto? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Y en contra? ¿Y en contra? 12 a favor, 2 en contra, 7 abstenciones. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Punto 332, solicitud de compatibilidad formulada por el trabajador de este Ayuntamiento, don José Luis Pérez García, para el ejercicio de actividad privada. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales, de 17 de abril. Se acuerda, en primer lugar, aplicar por analogía el contenido de la resolución de 20 de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, con la ampliación y límites acordados mediante el Real Decreto Ley 20-2012, de 13 de julio. Y autorizar, a petición propia del trabajador de este Ayuntamiento, don José Luis Pérez García, la reducción del importe a percibir en concepto de complemento específico correspondiente a su puesto de trabajo en la cuantía que exceda del 30% de sus retribuciones básicas, excluidos los trienios, al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53.84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. Todo ello con efecto a partir del 1 de mayo de 2018. Segundo, autorizar al trabajador, don José Luis Pérez García, la compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada como conserje en el centro que la ONG CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, dispone en el municipio de San Juan de Alacán durante los fines de semana, con las limitaciones señaladas en los artículos 11 y siguientes de la Ley de Incompatibilidades. Tercero, la presente autorización está condicionada, en todo caso, al estricto cumplimiento de la jornada de trabajo y horario que tenga asignado el puesto que ocupa en este ayuntamiento. Y cuarto, se notifique el acuerdo a la interesada con indicación de los recursos que procedan. ¿Alguna intervención en este punto? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor del punto? Creo que unanimidad. Bueno, votos a favor. Repetimos. ¿Abstenciones? Pues diecinueve a favor, dos abstenciones. He mirado para acá nada más. Y pasamos al área financiera y presupuestaria. Punto 341. Solicitudes de bonificación en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles por construcciones destinadas a balsas de riego. Dictamen de la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria del pasado 18 de abril. Se acuerda, en primer lugar, declarar el especial interés y utilidad que supone para el municipio de Muchamel la actividad desarrollada por una serie de solicitantes, que son un total de 15, a los efectos de la bonificación recogida en el artículo 4.6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Y, segundo, remitir el acuerdo, además de a los interesados, asuma gestión tributaria como organismo delegado de la competencia de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. ¿Alguna intervención a este punto? Pues, sí. No veo las manos. Levantarla. Bé, tal y conforme vam dir quan vam votar l'ordenanza, el nostre grup no estava a favor de que es beneficiaren empreses privades, sinó que estábamos a favor de recolzar els xicotets i mitjans agricultors i agricultores. Per tant, per ells i per elles votarem a favor. Molt bé. Pues, pasamos a votación. Votos a favor del punto. Así. Unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, mociones. Punto 4.1. Moción presentada por los grupos municipales PSOE, Ciudadanos, Guañén, Compromís y Unidad de Esquerra, de restablecimiento de la suscripción obligatoria del Convenio Especial de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia y el ingreso y el ingreso de su correspondiente conciliación a cargo exclusivamente del Estado. Señor secretario. Moción presentada el pasado 11 de abril y dictaminada por la Comisión de la Alcaldía de fecha 18 de abril, propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primer, s'insta al Govern d'Espanya a restablir, donant per aso l'impuls normatiu necessari, l'obligatòria suscripción del Convenio Especial de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, así como el ingreso de la OCEU a corresponar cotización a cargo exclusivo de la Estado. Segon, a recuperar els nivells de finançament a la Llei de la Dependencia per part dels pressupostos generals de l'Estat previs a les retallades del 2012. Tercer, a aumentar el finançament de la Llei de la Dependencia i complir així la llei que previa l'obligatorietat de finançar el sistema d'autonomia i atenció a la dependència a parts iguals, 50%, per part de cadascuna de les administracions, Govern central i comunitats autònomes. Tercer, a promoure un pacte de l'Estat per la Llei de la Dependència i els serveis socials en les comunitats autònomes, les organitzacions del tercer sector, les plataformes d'afectats, familiars, usuaris i tots els grups polítics per actualitzar, enfortir i millorar les prestacions i serveis de manera equitativa i sostenible en tot el territori nacional. I cinquè, a traslladar els acords al president del Govern, al president de la Generalitat i als grups parlamentaris i als membres no escrites de les Corts valencianes. Me l'han presentat cinco grupos, pues, ¿quién va a hacer la defensa de la moción? Sí, señora portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. En un any, en el 2018, van a fer 12 anys des que va tindre lloc l'aprovació de la llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. El balanç que fan els agents socials, el moviment associatiu, les plataformes d'usuaris i la majoria de les forces polítiques coincidís. El Govern del Partit Popular ha atacat i ha afablit el sistema a les seues reformes i retallades pressupostàries. Esta llei reconeixia, per fi, les necessitats especials d'aquest segment de població i feia l'ullet als familiars que s'encarregaven de la seva cura. Una dècada després, l'Administració General de l'Estat només aporta el 18,1% del total de la despesa pública per a financiar la normativa. L'aportació estatal al sistema s'ha anat reduït gradualment, de tal forma que, entre altres reduccions, destaca el 13% de l'aportació de l'Administració General de l'Estat per al finançament del nivell mínim, una retallada del 15% en la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar, l'eliminació de les quotes de seguretat social dels cuidadors i de les cuidadores no professionals a càrrec del sistema i la introducció d'un règim d'incompatibilitat de les prestacions. A més, se suma l'impacte de gènere que té aquestes retallades. De 16.000 persones que el Partit Popular va deixar sense seguretat social en la comunitat valenciana, 15.085 eren dones. Les dones han sigut, històricament, les que sempre hem estat al cuidado de la resta de membres de la família. Per tot això, el que demanem és que és necessari un canvi en les polítiques de l'Estat espanyol. Les dones i els homes que atenen a les persones dependents tenen dret a prestacions i cotitzacions pel treball digne que es realitza diàriament. Hem de recordar que aquesta moció va ser presentada per la plataforma en defensa de la llei de la dependència. Els grups polítics que signem la recollim i l'únic que demanem és el restabliment de la subscripció obligatòria del Conveni Especial de la Seguretat Social dels Treballadors i les Treballadores, dels cuidadors, cuidadores no professionals, de les persones en situació de dependència i que l'ingrés que corresponga a càrrec exclusivament de l'Estat. Demanaria al Partit Popular que se sumaran a aquesta petició que fem la resta dels partits i demanarem a l'Estat espanyol que augmentin les partides i que faci complir la llei. Gràcies. ¿Alguna intervenció d'algún grup o més? Bé, dels no proponentes, me refiero. Bé, evidentment, hi ha argumentari per defender la postura del Partit Popular, però sin ánimo de polemitzar, perquè això és un debat ja sobrepasat i ara explicaré por què. Sin ánimo de polemitzar, só dic una cosa. El Partit Popular, dos datos nada más. El Partit Popular, quan entró a gobernar en el 2011, se encontró, lo primero, que esas cotizaciones a la Seguridad Social que dicen que las…, en fin, de los recortes del Partit Popular, el Partit Socialista, que fue el que impulsó y el que gobernaba hasta entonces, claro, evidentemente, no había pagado ni una sola cotización. Dejó 1.034 millones de euros de deuda a la Seguridad Social porque no había pagado ni una sola cotización de todos esos años a la Seguridad Social. de esas personas. Solo ese dato. Y siguiente dato es que, evidentemente, dentro de la Conferencia de Presidentes Autonómicos ya se ha creado la comisión para tratar ese tema y que se ha puesto en marcha el estudio de esto, que esto se va a restablecer, evidentemente que se va a restablecer. Y el Partido Popular apoyaría esta moción porque, más allá de la exposición de motivos y de la defensa que ha hecho la portavoz, más allá de eso, lo que nos interesa son las propuestas de acuerdo. Y de las propuestas de acuerdo hay cinco puntos. Creo que son cinco. Son cinco puntos, sí. El Partido Popular lo que solicita es que, si se elimina el segundo punto, o por lo menos la última frase de ese segundo punto, previo a los recortes de 2012, si se elimina eso o se elimina el segundo punto, la apoyaríamos. Si no, votaremos en contra. Eliminar ese punto completo o a partir de la coma como el mío. El resto de puntos no tiene mayor... Companys, compañes... Ya digo que, más allá de que estemos de acuerdo en la... A ver, yo personalmente pienso, desde el nuestro grupo, que nosotros lo que hemos hecho es adherirnos a la plataforma de la ley de la dependencia. Por tanto, nosotros el que portamos es el mismo que ellos diuen llevar algún punto o alguna palabra o algo sin su consentimiento, yo no estaría de acuerdo, pero lo que la mayoría de las que hemos presentado, digamos, lo haré. Yo, vamos a ver, por contestarle a eso, con respecto a esto, si ustedes se hubieran presentado una propuesta como una adhesión a un documento de una plataforma, ustedes lo que han presentado es una moción. Que la hayan copiado íntegra es otra cosa, pero lo que han presentado es una moción. No es una adhesión a un documento que presenta una plataforma. Hemos hecho la moción al nuestro nombre porque ustedes nos han contestado que no podían si no eran asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le digo que ustedes lo que han presentado es una moción, que quede claro. No es una adhesión a una plataforma. Eso no costa aquí. Pero bueno. ¿Me permite un momento? Sí, sí. Sabemos que es una moción que va a ser presentada por la plataforma. No cambia mucho si se recupera, tal y como dijo el segundo punto, el nivel de financiamiento de la ley. Poden llevar los previos a los retallados del 2012, si a la resta de compañeros y compañeros, se sembra bien, porque el resultado final es que se aprueba sustancialmente mientras que se torne montañado. Cuidado, cuidado. Se torne... Por favor. Un momentet. Se torne... Se torne... Se torne al nivel de financiamiento, como antes he dicho, y que en los presupuestos generales de la ley se vea reflexado, como se dice. Yo nuestra postura creo que la he dejado clara. Quitando esa parte de esa coma, no hay ningún problema. Pense que sería bo que por unanimidad isquera y que es veguera que Muchamel está de acuerdo en el Estado. Pues en sus manos está, que sea por unanimidad. ¿Puedes hablar? Sí, claro. Perdón. No, es por... A ver, por ultimar en cuanto a las posturas de cada partido, nosotros entendemos que aquí, aunque la plataforma nos haya planteado una serie de... En el escrito, el fondo de la cuestión es lo que se pretende. Y entonces, si el Partido Popular está dispuesto a unificar todo el criterio, pues nosotros también estamos de acuerdo. Una de las exigencias en el pacto de Ciudadanos con el Partido Popular, ¿no? Bueno, vamos... No vamos a entablar... No he querido entrar en valoración. Si se iba a hacer por unanimidad, nosotros no íbamos a entrar a defender la propuesta. ¿Alexia? ¿Alguna intervención más? De corte. O entiendo que la... Oñé. La que la... Sí, vamos a ver, vamos por aclararnos para que no sea esto... La portavoz del Partido Socialista ha defendido la moción y ha expresado su opinión de que está dispuesta a retirar esa parte de la frase para que salga por unanimidad. Si el resto de proponentes de la moción están de acuerdo, pues, bueno, por unanimidad. Por unanimidad, no sé. Hay un grupo político que no se ha manifestado todavía, así que no lo sé. Bueno, José, animad. Pero... Lluís. Lluís. Grupo Compromís está... Anem a ver. Yo a retirar mociones del plenari per arribar a acords. Claro. Per cert, van retirar el plenari pasado, la de la coberta de la autovía, que ahora estoy esperando vosotros, pero bueno, arribará, arribará. De toda manera, al final siempre primen nosotros el mismo. Si al final es arribar a un punto que es más importante, que una frase que al final, pues bueno, está en un to político, que a lo mejor pues toco o no toco, eso cada uno, nosotros no tenemos ningún problema en retirar eso. Muy bien. Pues, Unidad Esquerra se ha mostrado un poco... Yo ya he dicho que estoy de acuerdo, si no me han sentido. Ah, no, no, no lo había oído. Pero el micro y todo lo ha repetido. Si va a leutón le ha repetido. Pues, ahora falta saber, bueno, falta saber la postura del grupo yendo así, si... Pues entonces, pasamos a votación y será por unanimidad, me imagino. Pasamos a votación, votos a favor, con esa salvedad y retirando esa frase de la moción, nada más. Sí. Más allá de la exposición de motivos, que evidentemente lo importante son los acuerdos, no la exposición de motivos. ¿Eh? ¿Estás mirándome si me habías quitado? Muy bien. Pues, pasamos a la siguiente moción, moción presentada por el Grupo Municipal Compromís Permuchamel para iniciar la apertura y visita del huerto de Ferraz y de la Torre de los Paulines. Señor secretario. Moción presentada el pasado 11 de abril de 2018 y dictaminada por la Comisión de l'Area de Alcaldía de 18 de abril propone la adopción de los siguientes acuerdos. Que se inste la apertura de un expedient para hacer posible el adecuado conocimiento, difusión pública y acceso del conjunto arquitectónico de Casa Torre Ferraz y Jardins de Santa Elena y Torre de los Paulines, VIX de titularitat privada que se encuentran en el nuestro municipio que permita l'acord amb els propietaris perquè es puguin visitar com marca la llei, fet que permetrà posar en valor la riqueza patrimonial del nostre poble. Al mateix temps, fer coneixidor d'aquest tràmit a la Direcció General de Cultura i Patrimoni per a que prengui les mesures pertinents per a que això siga possible. Muy bien. ¿Algún del grupo proponente si tiene que defender la moción? Bé, únicament recordar això. Nosaltres vam fer un escrit primer preguntant sobre el tema que avui duem en una moció i sí que és cert que en el regidor Rafael García vam anar a parlar amb el propietari, vam entendre o enteníem que l'home vol mantenir la privacitat de sa casa, de la seua vida i, per tant, s'oposava taxativament a obrir este BIC i després de parlar amb ell, com Rafa també va explicar en la comissió, va accedir en unes mesures més flexibles des que marca la llei. El que passa és que passen els mesos i ens trobem en què no s'arriba. Jo dubte que sigui per la ineficàcia de Rafa. Dubte. Per què? Perquè vaig veure allà present què és el que passava. Però sí que és cert que hauríem d'arribar a algun punt que es permetre a les persones que vivim en Muchamel visitar una cosa que és un bé d'interès cultural que, a més, està molt bé i seria interessant poder visitar-lo. Aquesta és la nostra intenció a l'hora de presentar aquesta moció. I tornem a dir, aplicar l'article 32 de la llei, inclús estaríem disposats al que es va parlar en aquell dia. Escolteu vostè, a obligar, com es va comentar també la comissió, a obligar en el canvi d'estació, l'Ajuntament es compromet a fer un manteniment de l'or. Vull dir, arribar a un acord abans de tindre'n que arribar al jutjat. Perquè al final tot això acabaria en un jutjat. Per què? Bé, salvant les distàncies, el pas de Meirà s'ha acabat en un jutjat. Una altra cosa és que ens donaran la raó al final que ens la donaríem, segur. Però, bé, el que pretenem en aquesta moció és a començar a menjar això i a menjar-lo un poc més amb més força. També, i una reflexió que vull fer molt ràpida, donant-li voltes a la moció i revisant el patrimoni que tenim a Muchamel, sí que volia, i ja no a l'equip de govern, sinó a tots els que estem asseguts, a tots els regidors que estem asseguts aquí, tenir clar una cosa, Muchamel no té platja, com té Campello, no té, o no mos vam adelantar en el seu dia a lo que té Sant Joan, que és tota la marxa de la carretera general, i els recursos que tenim en Muchamel són els que tenim. El que sí que tenim és molt de patrimoni, però molt de patrimoni que hauríem de fer, insistir molt més, en que això funcionarà, d'alguna manera. La iniciativa per part de l'equip de govern en el tema de l'aigua i de les infraestructures hidràuliques que tenim, que són úniques, que això també se me va explicar, que eren úniques a tota la Mediterrània i que tenen un valor, doncs, crec que incalculable, i no només per a mi, tot això hauríem de juntar Penya Serrada, juntar l'Or de Ferrà, indiscutiblement, l'Església, el Palau i els Jardins, m'ha fet una llista aquí i ha començat a veure això, que anem des del segle XVI hasta el segle XVIII en quantitat de patrimoni que tenim aquí a Muchamel. I jo sí que penso que el que hauria de fer l'Ajuntament de Muchamel seria prensió molt més... I perdoneu l'expressió molt més en sèrio, però no referint-me a que se prenga d'una manera trivial aquest assumpte, que prenguèrem el compromís entre tots de rellençar un pla un pla director en connivencia i en l'ajuda de totes les administracions implicades, però a nivell comarcal, parlant de Mancomunitat, Diputació, Generalitat, inclús l'Estat, per a posar en valor totes aquestes infraestructures que tenim i fer de Muchamel un atractiu, un atractiu, si no, comarcal me queda curt, però fer un atractiu molt interessant per a la nostra comunitat com a poc. i sí que m'agradaria que això ens quedara molt clar, ja dic, no a l'equip de govern, sinó a tots, de llançar i tindre un pla director per a llançar una iniciativa que al final inclús revertís com a motor econòmic, un motor econòmic més en l'economia de Muchamel. Gràcies. Molt bé. Alguna intervenció més d'algun grup? Espera, aquí. Jo espero, bueno, el Partit Socialista va recoljar aquesta moció, espero que en esta ocasió se puga fer realitat, ja que en anteriors governs s'ha intentat i, com ve a dir Lluís, el propietari no té molta intenció d'obrir portes a veure el jardí. Esperem que estigui en aquesta moció i que se puga i que se prengui mesures perquè així no puga i que tinguem sort en aquesta ocasió, tots i totes. Molt bé. Sí. Per part de Ciudadanos estem completament d'acord en que els recursos econòmics que té el municipi són limitats i, llavors, part d'aquesta amplitud que pot llevar a que la economia dels Muchamelers mellore és el patrimoni. Llavors, dins d'això, s'establir el tema de visitas, de régimen de visitas, però que així i tot, ja matitzat, que no estrictament siguint el artícul de la ley que lo identifica, sinó que negociant con la propiedad, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en cuanto a visitarle, perquè això contraería que al venir més persones a visitar Muchamelers, la economia es fortaleixerà. Casi de Ferraz, perquè també és Vic, la Torre de Paulinas, i sí que me gustaría a Luis añadirle totes les épocas que has dits, a més, a la romana, perquè tenim una base romana en el Llungaret i també és important que des del equipo de gobierno el tema cultural lo tenemos claro i totes les ajudes que podamos aportar són importantes. Canta més fuerza hagamos en este punt mejor. La primera ayuda necesitamos que venga de consellería. Nosotros necesitamos que esos bienes de relevancia local, que són los azudes, con uns informes que són dignos de leer en el expediente, que han hecho las universidades expertos, están tramitándose en València con una lentitud que no entiendo, que no entiendo, que la consellería de Cultura no diga ya que esto es un bien de interés cultural, porque estamos perdiendo oportunidades. Miren, ha salido una subvención directa de la consellería de Cultura para restaurar bienes de patrimonio cultural. Nosotros no vamos a poder presentarlas porque tienen que ser big. Entonces, la primera ayuda tiene que venir de la instancia superior, que en este caso es la Consellería de Cultura. Es la unión que estamos demostrando los grupos políticos y sobre todo la ciudadanía. Yo, como tengo que ir todos los domingos paso por la carretera, por la CV 800, veo cómo está la sabateta, la sabateta está llena todos los domingos. Veo familias que están bajando, que están disfrutando del río, que evidentemente ahora estamos inmersos con el tema de la restauración de la sud de Muchamere, la sud de Les Fontetes, que estamos inmersos en un proyecto que vamos a llamar Camins de Aigua, que es unificar todo esto que has dicho tú, todo este patrimonio unido en una gran ruta y con esa ayuda que has pedido y que yo también me sumo de todas las instituciones. Entonces, dicho todo esto, creo que le instemos a los propietarios a abrir, es una obligación nuestra, pero también quiero recordar que no es fácil. Este BIC, el BIC de la Torre de Ferraz, fue declarado en 1979, es decir, fue declarado con la y esta es del año 79. Quiero decir con esto que han pasado muchos concejales de cultura, entre ellos del Bloc, ha pasado también por aquí y no han podido abrir, no es fácil, habéis venido conmigo, hemos hablado con él, las facilidades siempre se las van a dar porque evidentemente se tienen que llegar a acuerdos no solo en este sino en muchísimos otros palacios, Liria, por ejemplo, la duquesa de Alba, pues no habría, pero cede a distinto patrimonio, de patrimonio suyo para que compense, es decir, podríamos llegar a dar acuerdos y el ayuntamiento va a estar siempre a apoyar a estos propietarios porque al final esto es importante sobre todo el del huerto de Ferraria y esto lo quiero decir aquí y quiero que quede grabado es que este señor más bien o más mal ha mantenido este patrimonio, otros propietarios, condes o tal no han mantenido, han tenido que llegar al ayuntamiento luego a hacer unos convenios un poco extraños para hacer lo que tenía que haber hecho el propietario, por lo tanto, dicho esto, apoyamos la moción, gracias por aceptar la enmienda también y luego pues que vamos a seguir trabajando y que yo creo que sí que estamos consiguiendo que esta cultura que tenemos que al final es una cultura muy humilde y muy sencilla porque es la agricultura al final es esa cultura, la cultura del agricultor la que nos ha definido como municipio, yo creo que es un homenaje a nuestros antepasados pero sobre todo es una proyección de futuro y yo creo que muchas veces que tiene mucho que decir en este punto y con acciones como esta lo vamos a conseguir sin duda. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, no me has de ir fija tú que yo intenté pasar de puntetes en el tema político y tú te has que clavar a la consellería. Yo, 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 yo... De refiló la clava no me. La clava de refiló. De refiló, sí. Yo, al final, de veres, mira que intenté porque yo, para mí el alcalde es una institución y más el Sebastián, ¿no? Y yo le hago caso y digo no soy vehement, intenté no ser muy peregrino y muchas cosas de estas, ¿no? Pero, claro, no me digas no tirera ahí, no tirera ahí, no tirera la consellería y tal. Bé, dit això, insistís, hauríem, hauríem de fer tot el posible i també he dit, Rafa, que vaig intentar preocuparme del seguiment en la consellería d'Educació del que tenim, d'este expediente. He de pagar res, que no he de... Està un cop més avançat, eh? Està un cop més avançat. Muy bien. Bé, doncs, no és tant, te dic que intentaré vorer això també i ho dic, és important, perquè tenim molt que dir, com tu has dit, també, molt que dir en aquest asunt. I és important no perdre el tren en aquesta història. I al final hauríem de ser un pacte entre tots per continuar aquesta història, estigui aquí, estigui governant aquest ajuntament. ¿Vale? Gràcies. Muy bien. Doncs, si no hi ha més intervencions, pasamos a votació. ¿Votos a favor de la moció? Unanimidad. Pasamos al siguiente apartado. Despacho extraordinario. No hay. Pues si no hay despacho extraordinario, ruegos y preguntas. Algún miembro de la corporación tiene algún ruego o alguna pregunta. Sí. Sí, moltes gràcies. Tiene la palabra. Gràcies. El día 23 de abril va entrar per registre. Entenc que es la denuncia de la empresa Orbaser en la prórroga del contrato. Sí, no sé qué día, pero ha entrado. Sí, vol dir que ya estarán treballando en el ple de condiciós conforme a la nova llei de contratación más complicada. Estamos en ello. En fin, un poco más en las bajadas. Sí que demanarían desde este grupo que no se nos entregara una semana más de pasar por el ple y estas cosas sino poder tener en antelación y si hagueren de hacer alguna aportación o ver algo que no ocurriría en otra vuelta las cosas que han ocurrido. Tiene el compromiso de que se le entregará en cuanto tengamos un borrador ya ultimado para con tiempo. Muy bien, gracias. Aunque de lo que estamos hablando que es lo que yo me refiero es el pliego técnico. Sí, el pliego administrativo es un poco más de contratación. El pliego administrativo es más complicado porque además tiene que valorar otras cosas ya no es la bajada y el aspecto técnico. Y después agradecer que se han posado en marcha faos meses nos van queixar de un poquete el descuido el aspecto de descuidad que tenía la parte de davant del parque del Abre Blanc se han posado en marcha se está quedando para o bé pero sí que demanar que por favor tengan un poquete de cuidado que a la hora de la hicida des de escolar es pares y mares que no pasen la sopladora que había una polseguera que era que está muy bien que se hacen esas cosas pero que tengan un poco más de cuidado que tengan un poco de vista de la soplacidad y no sé si toco aquí o tocará en una comisión pero hemos observado que hay movimiento en el centro de día hay visitas tanto por parte de la equipo de gobierno como otra gente si se sabe algo si no es ahora en una comisión cuando tengáis más información desde que hicimos la visita no tengo conocimiento de ninguna visita más ¿Algún movimiento? ¿Algún técnico? No sé, hemos visto movimiento por las reyes, fotos y esas cosas, pero bueno y por dins algo también y bueno, se ha movido y ya estarán haciendo claro pero dentro yo no he visto a no ser que sea algún técnico No, pero que si tingueren alguna información de que alguna empresa estuviera interesada pues estaría bien Lo que puedo informar es que ya se ha tenido una reunión en Valencia y aprovecho para informarles que en concreto con la directora general fue con la directora general y poniéndole el tema viendo cómo está el expediente y pues vamos solicitando el apoyo de la consellería para poner esto en marcha tal cual está o ver la posibilidad incluso de bonificación de las de las plazas o en fin se ha tenido ahí una reunión y están se han puesto en marcha el tema ya así que eso es el aspecto de ponerlo en funcionamiento para o hacer otra licitación igual que está o o ya decidir después entre todos qué es lo que qué es lo que hacemos Muy bien ¿Alguna pregunta más de algún miembro de la corporación? Sí señor portavoz de Guanyem Bé vam vore per registre el día de 7 d'abril un comunicat una carta del sindicato de Greuges en el tema del pabelló de la insonorización y es la tercera vuelta en esta petición que nos arriba que demanen el informe sobre y hasta el día de hoy no hemos obtenido entrada en la institución del informe que pedimos de referencia ninguna comunicación que justifique el retraso nos informen que este es el último escribo que nos hacemos porque va haber una queixa de una veína de doña Lourdes Utrera Canalejo dient que el pabelló feia molta contaminación acústica a día de hoy nos preocupa eso nos preocupa bueno a mi día hemos rebut un correo del señor regidor de Deport de Manteniment dientnos que el que van solicitar el tema de la generosidad y tal podemos ir a la secretaria de Borrelo pero nos preocupa el funcionamiento del polisportivo en la nueva empresa y en las nuevas condiciones que tenemos en el pabelló que no cumplimos los mínimos no entenemos como un pabellón au no cumplir la ley no lo entenemos lo que nos agradaría y lo que nos preocupa es que ahora comienza el estir pero es que el pabellón bueno yo que es muy aventurado decir que no se cumple la ley porque cualquier edificio municipal se hace cumpliendo las normas del código técnico de la edificación que es el que rige otra cosa es que discutamos si la bocina está muy fuerte o muy floja yo está en pabellones y la bocina está más fuerte claro pero eso es lo que incomplir la ley la ley y yo pero de todas maneras la insonorización está encargada ya que la haga la policía sobre todo ahora donde se está jugando claro evidentemente pero voy a decir si una veína se queixa el 5 de grex tant de l'Ajuntament como el 5 de grex se va a parar algo porque no estará bien insonorizado el pabellón dir yo debería estar mejor y es nau es un edificio nau pero lo que preocupa es que ahora comienza la temporada estiu la gente la gente la gente fa más de port y a día de hoy continuen de la empresa si no se la sancionan no saben res es que preocupa es que pase algo pero usted sabe que hay un expediente con trayectoria abierto ¿no? sí, sí sabemos algo para cumplir todo eso pero pregunte sabemos algo si hay resolución ya porque ha pasado ya no hay pero habrá pronto claro lo único que más sí, sí además el concejal le puede informar de eso buenas tardes el escrito al que hace referencia se registró el 29 de noviembre y a principios de enero se le contestó a la el primero el primer escrito de la señora que usted ha citado bueno que tú has citado vale que tú has citado es del 29 de noviembre se le contestó a la señora la señora a la vez puso la queja a la vez que la puso aquí la puso en el sindi de Greuges y cuando vino aquí en el sindi de Greuges se cruzarían los se cruzarían los escritos porque nosotros ya le hemos contestado al sindi de Greuges le hemos adjuntado ese escrito que nosotros la señora ya le dijimos y las medidas que hemos tomado y las medidas que vamos a adoptar como ha comentado ahora el señor alcalde estamos pendientes de la sonometría que de hecho de hecho en la petición que he hecho para que se hiciera la sonometría he dado el nombre y apellidos y la dirección de esa señora para que esa señora consiente se haga la sonometría tanto de dentro de su vivienda si ella ella accede y desde fuera o sea que eso está estamos trabajando en ello lo de la insonoración es lo que ha comentado el señor alcalde los tres conserjes tienen el título de primeros auxilios impartido por la Cruz Roja Bé torna a repetir comença l'època de Forto del Deport que és l'estiu i la primera era estiu no us agradaria que passara res comencen molt de cursets infantils si vostès podem estar tranquils el que us diuen doncs estarem tranquils m'agradaria que no passara res se torna a recalcar i no només són esta veïna són totes els veïns de la 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 és que també estan queixant-se per tant torna a insistir si per insonorització no està ben fet en l'edifici no complirà normativa això és a lo que me referia a ver Borja és que llevo ya tiempo escuchándote que l'edificio no está bien hecho l'edificio está perfectamente hecho y si no me dices que la ley en la que nos hemos saltado o los técnicos mejor dicho se han saltado un pabellón pues la ley no tiene que estar insonorizado otra cosa es que hay una bocina que a la vecina al frente le pueda molestar que eso lo dirá como bien te ha dicho Rafa una sonometría que se va a hacer pero el edificio cumple todo el código técnico de arriba a abajo entonces no vuelvas a decir que el edificio está mal hecho porque está faltando la verdad porque vas sembrando esa dudita esa dudita ahí y lo mezclas con el otro tema y no es así ¿vale? Yo creo que que es buclar si un edificio no se insonoriza bé está incumplir la normativa de contaminación acústica yo no estoy dient que el edificio estigua mal construit estoy dient que incumplís la ley de contaminación no hace falta que te lo repita ¿no? vale ya está y no hay ninguna ley acústica para un edificio no existe no existe pero si la encuentran me la dicen a mí y a los que que está ¿alguna pregunta más de algún miembro de la corporación? sí bueno primer compromiso sí yo quería preguntar yo quería preguntar para los papeles que se van hacer creo que se va hacer un dip para que se va a hacer para que se va a hacer que se va a hacer que se va a hacer Es va a decir, creo que por parte de Antonio Sola, que se posara en más jocs y era un poco saber para dónde vamos en el recuo de esa información. Le contesta la concejal. Gracias. Sí, gracias. Efectivamente se hizo la encuesta tal y como quedamos en el año pasado en el pleno que aprobamos el plan de acción local, teniendo en cuenta la petición de Ciudadanos de colocar los buzones, colocamos unos buzones personalizados que se hicieron, se cambió la terminología incluso del plan de acción local, lo llamamos plan de acción local 3.0, porque abrimos más canales, como os comenté, el de la APP que se pudo hacer la encuesta por varios sistemas. Está pendiente de traer al pleno su aprobación, pero como antes quiero reunirme con todos vosotros para evitar malos entendidos, como ocurrió en el anterior documento, pues no ha venido a este pleno. Espero que venga el siguiente, si antes he podido quedar con todos los portavoces para mostraros el resultado y cómo quedaría el documento. En esa situación estamos, para aprobar el siguiente plan de acción local. Bueno, lo de la moción de la cobertura de la autovía ya vos lo he dicho, ya lo vemos esta semana. Sí, pues quedamos con el Ayuntamiento de San Juan y eso si quieres, lo hacemos conjuntos. Perfecto, eh? Molt bé. Bé, pues una altra cosa que he anat donant-li voltes jo en estas semanas, perquè no parlem de parlar del polioesportiu, el polioesportiu, i què passa, i que si la gent que hi ha, i que no hi ha, i tot això. I aleshores jo faig una reflexió més profunda que tot això, més profunda que tot això pense que és, que és que no entenc com se fa un plec de condicions, ho guanya una empresa i la mateixa persona que fa el plec de condicions denuncia a l'empresa la setmana següent. Vull dir, jo donant-li voltes, no? O sigui, com pot ser això, no? I aleshores sí que volia, a banda que relligiré el plec una altra vegada, per a veure'n i contrastarem informació, a banda de l'expedient que hi ha obert, no? Però no entenc com això, com tècnicament es pot fer alguna cosa i a la setmana dir que s'està fent tot el contrari, no ho entenc. I això volia preguntar-ho, és una pregunta que vull fer. A veure, jo lo vull explicar molt brevement per a que tot el món ho sepa. Crec que ho he contat alguna vegada, però, bé, per a que tot el món ho sepa. Nosaltres entràvem en el 2011 a aquest allendement i, com sabéis, històricament, en el Polideportiu hi havia uns conserges, que són municipals, i hi havia unes empreses que organitzaven les escoles deportives i les activitats deportives, que venia siendo habituales des de temps inmemorial, des que jo me recordo, vamos. I en el 2011, no ja en el 2011, en el 2012 ja, no recuerdo exactamente la fecha, però sí que ha sido en repetidas ocasiones, nosaltres tenim en la plantilla municipal un técnico de instalacions deportives, que és concretament com es diu, un técnico de instalacions deportives, i que el funcionament o el seu entendiment, vamos a dejarlo ahí, y con los conserges no era el más adecuado, vamos a dejarlo ahí, no voy a entrar más en eso, pero sí que es verdad que nos propuso que él consideraba que era mucho mejor, pues, organizar todo el Polideportivo a través de una gestión integral del Polideportivo, esa era la frase, gestión integral del Polideportivo, lo que suponía que no solo eran las escuelas deportivas, sino las escuelas deportivas, la consergería, el mantenimiento, la limpieza, los aseos, es decir, todo, una gestión integral del Polideportivo. Y ya lo digo, eso es, pues, calculo que a principios del 2012 sería la primera vez. Se nos propuso eso y se insistió con el anterior Concejal de Deportes, se insistió con este alcalde, con algún concejal más del Ayuntamiento, explicando el porqué eso era más beneficioso. 2013, 2014 se volvió a insistir y la verdad, tengo que decirlo, nosotros éramos quizás un poco reticentes a esto, porque, en definitiva, era no solo externalizar la gestión deportiva, era externalizar todo el Polideportivo. Bueno, pues, acortando, al final se nos convence, nos presenta varios proyectos y al final uno conseguimos, pues, lo ponemos, lo estudiamos, consensuamos, el principal argumento era que la gestión del Polideportivo sería más económica, es decir, habría un ahorro económico para el municipio, para el Ayuntamiento. Y eso nos preocupaba, claro, cuando más o menos se nos demostró de que sí era así, pues, al final nos decidimos a sacarlo cuando fue, en el 2016, el 16, porque, sí, salió, nos decidimos, bueno, pues, vamos a hacerlo así, a ver si es de verdad más eso. Además, también ha aparejado de que en el área de servicios y mantenimiento, pues, vendría bien la incorporación de algunos elementos más para mantenimiento de calles y todo esto, ¿no?, y reparaciones. Y, pues, aceptamos, accedimos a eso. Pero se redacta el pliego de condiciones, como muy bien has dicho, por el técnico de instalaciones deportivas. Se redacta el pliego de condiciones. Se hace el pliego técnico y se hace el pliego administrativo, se hacen los sistemas de valoración, se hace el informe técnico y en la mesa de contratación lo explica y se adjudica a una empresa que se resulta adjudicataria de eso. La empresa no es que a la semana tuviera un informe en contra. La empresa, el mismo día que entró a formar, por la tarde ya tenía un informe en contra. El mismo día que entró a funcionar en el polio deportivo, por la tarde ya tenía un informe en contra. ¿Pero de quién? Del técnico de instalaciones deportivas. Ah, del mismo. Y ha hecho muchos que los habéis pedido y creo que ya están a disposición para que se vean o ya lo podéis ver, ¿no? Y ese es el tema, a raíz de ahí. Pero que quede constancia de que nosotros éramos reticentes, se nos convence, la culpa nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que hemos sido los que hemos hecho esta externalización, porque se nos convence, porque había un ahorro económico para el ayuntamiento, con esa justificación se hacía. Pero, pues luego la empresa que ha entrado, viene verdad que no congenia. ¿Qué voy a decir? Yo no quiero especificar más, porque lo que pasa es que no congenia con el técnico de instalaciones deportivas. Y es significativo que hasta incluso el responsable de la empresa, y lo voy a decir, no se hable con el técnico de instalaciones deportivas. El coordinador de la empresa no se habla con el técnico de instalaciones deportivas. Para que lo sepa. Es que suena un poco... Pues no lo sé. ¿Entiendes cómo suena? Pero, repito, claro, la actitud de este técnico, a las siete horas de entrar la empresa a trabajar en el polideportivo, tiene el primer informe en contra ya. Siete horas, repito. Es un poco significativo. Me viene perfecto para explicar la situación del polideportivo. El informe contradictorio está abierto y, además, me acaban de apuntar que entra en la Junta de Gobierno del lunes ya la resolución del informe. Así que, pues eso, a ver cómo podemos solucionar esto por el bien de todos y del buen funcionamiento del polideportivo. Eso está claro. Gracias. Muy bien. Y después la última, que es la sorpresa del punt número tres, creo que era, el coworking. Sí. Dic sorpresa porque si tenemos que esperar al plenari va a decir que esto tiene que estar un mes de disposición para la ley 2015, no sé qué, no sé cuántos, no anemos bien. Esto yo no sé si es del secretario, si es del TNID, o no sé. La cosa es que sí que m'agradaria pues que eso no sucediera. Vull dir, estamos todos esperando desde hace tiempo. El que se pone en marcha eso, lo único que yo dije el otro día va a ser lo del Sahara, lo del tal, lo del Green, tal, no sé qué. Me parecía que se podía poner otro nombre a la denominación de Sales, pero una cosa anecdótica. Y voy a felicitar a la técnica y tenía ganas que se posara en marcha con tantas y que arriba el plenari y tengan que retirar un funde de l'ordre del día porque no ha pasado por un trámite que es una ley del 2015, penso que es la ley que dice que tiene que estar exposada un mes al público para hacer contribuciones. Creo que la ley 15 días en la página web no es lo mismo que la exposición a pública después de aprobado. No es lo mismo, pero es un trámite previo que... Sí, yo he visto aquí una exposición al público por parte de la Conselleria de un mes, del 15, del 16 de desembre, dic de Conselleria, pero bueno, eso es posteriori, de la aprobación, ¿no? Es que el plazo no está previsto en la ley. Bueno, pues siga el plazo que siga, vull dir, jo el plazo, si no está... Vull dir que se sàpiga en anterioritat que això ha de ser aixina. Vull dir, para no dur cosas aquí y trovamos en la sorpresa que hay que retirar un punt de l'ordre del día porque no s'ha establert el mecanisme que marca una ley que diu que he de estar exposada al público. Sí, yo comparto eso, pero nosotros no somos técnicos, se ha detectado ahora, claro, evidentemente, y hay que asumir cada uno la responsabilidad que le corresponde. se detectó por parte de, no sé bien si secretaría o intervención o no sé quién, detectó que no se había cumplido ese... Claro, pero, señor alcalde, sin querer, porque además no se puede, es una pregunta, no podemos entrar en debate, pero sin querer, vull dir, efectivamente, los técnicos y los trabajadores y tal, pero, claro, aquí todos tenemos una responsabilidad y, como me va a decir en el último plenario, cuando sea usted alcalde, pues bien, cuando yo siga alcalde, que no lo seré, cuando yo siga alcalde, sí que me plantejaría si tengo que agarrar a alguien y decirle, escucha, tengo que estar más espabilado en esto, ¿no? El técnico, por ejemplo, de deporte, tengo que estar más espabilado en el pleno, que me hace retirar un punto del pleno, para mí es grave, pues le diría, escucha usted, ¿eh? Eso era lo que me refería. Correcto. ¿Alguna pregunta más? Eso es lo que he dicho, José, es decirle que la ley es la 7 barra 2002 del 3 de desembre de la Generalitat de Protección contra la Contaminación Acústica i estic dient-li que cualquier bar, restaurant, PAF o cualquiera que tenga que cumplir la normativa, si no se li dona licència, perquè si hi ha una difusió pública i no se li, no ho té a fer-ho, jo l'únic que dic és això, si ho sabem i l'estem complint, torna que a dir, és un edifici que l'està més construït perquè no s'ha previst això, simplement de la meua afirmació. Senyora portavós d'unitat d'esquerres. Bé, gràcies. Bé, vaig a seguir un poc en el punt que ha deixat Lluís en peu, perquè ho anava a dir abans, però com s'ha retirat, recordar que vaig fer unes aportacions i després de tornar-lo a llegir, ninguna de les meues aportacions s'ha dut a terme. La primera era la redacció en llenguatge inclusiu de reglament, no d'este reglament, sinó de tots. Ens donen una guia per a usar un llenguatge igualitari en l'administració local i en l'administració local no s'utilitza. Aquí la presentació per part de la regidora d'Igualtat està preciosa, en un índex em posa com escriure en llenguatge igualitari. I aquí, en aquest ajuntament, ens ho passem, però no ens ho passem. El marc normatiu marca des de la Unesco l'any 87, el 88 la Unió Europea, etcètera, etcètera, etcètera. Demanaria, per favor, que a partir d'ara complirin un poquet el que poso aquí, un poquet la llei, i redactaren tots els reglaments, ordenances, i tot en llenguatge inclusiu. Perquè en aquest llenguatge l'únic que veig és que estan els usuaris i no els usuaris, els emprenedors, però no els emprenedores. També vaig demanar que es feren algun tipus de criteris de valoració, per exemple, l'empadronament, que pareixia que sí que anava endavant, però aquí, al final, res. Aleshores, demana un poquet més de serietat i que comença ja a redactar-se a banda d'en Valencià, que ja ho vaig dir en juliol del 2015, en llenguatge inclusiu. Gràcies. Gràcies. No, no, no. Que se haga. Alguna pregunta más. Sí. En la comisión de ATAC nosotros nos quejamos de las quemas de rastrojos por parte de Bonisa en la zona de Bonalba durante más de 20 días. El señor Bermejo nos contestó que se habían abierto expedientes por parte del ayuntamiento y también del SEPRONA. Quisiera saber esto cómo está y cómo, en fin, qué medidas se van a tomar o qué es lo que... El expediente se ha abierto ahora, ¿no? Se abrió la semana pasada, tienen 20 días, se les da siempre para que la limpieza. De todas formas, una de ellas ya han contestado que no la de ellas se está comprobando de quién es, pero el resto sigue. Pero se les da normalmente 20 días para la limpieza de la parcela. Está adentro. Si ayer no empiezan ya se les abre el expediente de sanción, claro, como todas las parcelas. Lógicamente tendrán permisos. Lo que ocurre es que a lo mejor lo que es un exceso de esas quemas, que es una barbaridad lo que se está haciendo allí. El otro día me preguntaste por unos rastrojos que habían de las quemas. No, por las quemas. Las quemas que llevan... Las quemas tienen... Se dan desde medio ambiente, por eso. Pero no tiene que... Ay, perdón. No tiene nada que ver que soliciten por un lado el tema de quemas y otra cosa es la limpieza de esas quemas. Son dos temas distintos. La limpieza de esas quemas no tiene nada que ver con el que tengan el permiso. Pero el permiso para quemar tienen. No importa si tienen para quemar. Yo te contesté sobre la limpieza, no sobre lo otro. Ah, pues yo te contesté sobre la limpieza. Vale, vale. Yo no... Si nosotros no nos quejamos sobre la limpieza, sino sobre el exceso y el abuso que hay sobre esas quemas. Porque no es lo mismo que un agricultor queme un día, que lógicamente se dé los permisos y los cumpla, que una empresa como la Bonisa, que puede permitirse el lujo, creo yo, a estas alturas, de tomar otras medidas para deshacerse de esos desechos y que esté quemando y contaminando el aire y que por muchos permisos que tenga, eso es inmoral. Y que yo les pido que, por favor, tomen cartas en el asunto porque no es de ahora. Ya lleva muchísimos años molestando a todos los vecinos de la zona y de otras zonas. O sea, no pueden contaminar así porque sí, ¿eh? Vale, eso era todo. Pues, perdón, yo te entendí mal y era sobre, porque es que tienen expedientes sobre la limpieza y yo pensaba que me habías preguntado sobre eso, porque además lo de las quemas lo llevan. Y otra cosa... Es importante saber igual si tiene permiso para quemar. Y otra cosa era, nos dijeron en Junta de Portavoces que esta semana habría la famosa reunión con los propietarios de Peña Cerrada. No ha venido. No ha venido. Bueno, pues... No ha venido, ¿no? No van a venir mañana tampoco, ¿no? Vale. Bueno, desde Yendas y Decir que llevamos casi más de siete años peleando por este asunto, creemos que nos perjudica el convenio porque, como ya hemos hablado más de una vez, creo que ustedes, y tengo que decirlo públicamente, son los culpables de que hayamos llegado a este día, o sea, es decir, que ya los propietarios de Peña Cerrada puedan exigir el cumplimiento del artículo número 12, que sería una catástrofe para las arcas municipales de Muchamel si realmente van adelante. Nada más simplemente dejar claro que creo que ustedes en siete años que llevan de gobierno lo hubieran podido solucionar. Hombre, yo decirle que hay un contrato firmado, un convenio firmado con los propietarios que se firmó antes y que es un acuerdo a cincuenta años y un convenio se modifica si las dos partes quieren, si no, no se modifica. Yo ya lo he dicho públicamente que para mí el convenio que he firmado con los dueños o los futuros dueños de Peña Cerrada era leonino, es muy perjudicial para el ayuntamiento de Muchamel y para el municipio de Muchamel, pero como bien sabe es un convenio que se firmó antes y que a pesar de que todos estemos de acuerdo en que los jardines había que recuperarlos y abrirlos al público, que yo estaba de acuerdo con eso, la postura de este grupo municipal cuando estaba en la oposición fue de abstenerse en ese convenio por no votar en contra pero que no lo apoyamos directamente ese convenio porque no nos parecía beneficioso para el municipio, pero como digo, un convenio para modificarse tiene que haber voluntad por ambas partes de modificarse. ¿Qué vamos a hacer? Yo si le encontramos una solución pues habría que buscarla entre todos pero la solución pasa por acordar con la familia o con los dueños la posibilidad de que viniera su representante legal que parece ser que iba a venir y que no ha venido y no se ha prestado y no para intentar hablar sobre eso sobre esos creo que eran dos artículos sobre todo que la reunión con ellos se mostraron predispuestos pero también éramos muy reticentes a creernos que iban a aceptar modificarlos así que yo si alguien tiene la solución pues que que no la diga pero bueno sí, claro el convenio efectivamente fue firmado por el Partido Socialista y efectivamente el leonino vamos a ver es increíble pero en el artículo número 12 decía que a los ocho años de firmarse el convenio o sea los propietarios podían exigir que el ayuntamiento les comprara toda en fin toda la zona urbana que ellos o sea que se ha declarado urbana o sea más de 28.000 o 24.000 metros cuadrados urbanizables teníamos ocho años para verlo arreglado es decir para ese punto número 12 haberlo retirado haber hecho algo para que ahora que justamente en este mes de abril se cumplen los ocho años el ayuntamiento ya no tiene nada que hacer y los propietarios pueden exigirnos que compremos esa zona entonces estamos hablando de muchos millones de euros le digo a ustedes que han sido para mí para nosotros los culpables de que hayamos llegado a esos ocho años a eso le digo señor Sebastián pero no no sé si no me entiende o no me explico le repito que un convenio para modificarse tiene que modificarse de conformidad con ambas partes yo unilateralmente no puedo modificar el convenio y eso creo que si jurídicos tenemos para que se lo expliquen si lo modificamos nosotros unilateralmente no sé qué podría pasar dentro de los ocho años unilateralmente hubiera podido el ayuntamiento haberlo no sí señor sí entonces vamos a dejar entonces para qué pone esos ocho años ahí en ocho años lo hubiéramos podido modificar y no se ha hecho ahora ya no tenemos nada que hacer estamos a expensas de ello pero bueno pero le repito que el convenio tiene que modificarse yo creo que de conformidad con las dos partes que han firmado ese convenio el ayuntamiento el ayuntamiento tenía hasta los ocho años para rescindir el convenio no hay posibilidad de rescindir el convenio unilateralmente entonces los ocho años que pone ahí que es lo que decía pues que podía dentro de los ocho años rescindir el contrato pero ustedes incluso han ido ampliándolo con los huertos con los mini huertos es que es increíble hasta qué punto se ha ido llegando poco a poco es decir la postura de su grupo siempre ha sido en contra de de este convenio y de hacer talleres en los huertos y de recuperar todo eso bueno entienda que la postura de otros grupos políticos no es esa no pero recuperarlo pero yo puedo entender que hayan otras opciones o sea que como ustedes o quien sea apoyen los huertos que no lo que lógicamente son posturas diferentes pero no me refiero a eso me refiero a los ocho años que se han cumplido podré estar de acuerdo o no con los huertos pero lo otro sí que es lo que realmente afecta a este pueblo ¿podrías explicarle algo? ¿cómo lo hacemos? el convenio efectivamente requiere un acuerdo de voluntades que el ayuntamiento pleno adoptara la decisión de modificar el convenio eso sería la manifestación de la voluntad de una de las partes pero para que ese acuerdo fuera eficaz desplegara eficacia evidentemente necesitaría la voluntad de la otra parte ya no se trata de un acuerdo bilateral insisto perdón insisto en que el ayuntamiento o sea antes de los ocho años se hubiera podido rescindir ese contrato que no pero el artículo número 12 ¿para qué está puesto ahí? de ese convenio señor Salvador si no recuerdo mal la cláusula duodécima del convenio lo que establece es un término un término hasta que no se cumpliera el cual la propiedad no podía solicitar la expropiación creo que era de los terrenos en condición de sol urbano es decir era un término que debía de cumplirse para que se pudiera aplicar lo que establecía la cláusula pero no pero no para que el ayuntamiento rescindiera el convenio no había solución cuestión distinta es que antes de cumplir esos ocho años el ayuntamiento hubiera propuesto una modificación del convenio aceptada siempre por la otra parte pero repito aceptada por la otra parte es que no nada antes de llegar a que ya se acerque pero ahora sí ya se acerque vale ya está cuando te nos dijo que hay que que tenemos para comprarlo el ayuntamiento mucho menos yo no recuerdo el convenio ahora pero bueno pues seguramente los señores que van signar las personas que van signar el convenio no posarían años yo una empresa a estos señores que quieren que se ejecute el artículo 12 se puede decir que sí que perfecto 75 años para pagar el eso no 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 como que no bueno yo tampoco porque no la he revisado pero que voy a decir que al final y después hay una señora cosa la mala fe la mala fe deja apart de no sentarse de no sentarse para aclarir una historia voy a decir si nos ponemos a litigar será una puta porque nos costará dinero pero que al final al final al final yo sí que tengo claro una cosa también que yo el Palau de Peña Serrada ojalá como VIC fuera también propietat municipal el museo de Arcadi Blasco aniría allí es el que pienso yo el hort l'utilizaría para hacer events culturals y l'explotaría de la manera que es lo que estaba dient en la moción que presenté en el hort de Ferraz y eso es al final lo que nos dona valor porque San Joan no lo tiene o sí porque han comprado también propietarios que son VIC y al final han permutado per terrenos o han hecho lo que siga y yo le puedo decir a estos señores yo se lo compro en 50 años y le doy un trost terciario en esta zona o si le interesa lo que siga y después hay una segunda parte que es mala fe y eso bueno pues a lo mejor un jutge también el controla bueno esto es esto es esto estamos en robos y preguntas y es un debate que tendríamos que tenerlo otra cosa es la postura que cada grupo pueda manifestar como he dicho de cara al palacio yo el tema también no sé si lo manifesté en alguna ocasión el tema de la posible expropiación del palacio y de los jardines pues en fin tampoco hay ninguna cláusula afirmada de lo que hay que lo único que dice es que tiene que pagársele a razón de 28.000 metros de suelo de techo no sé qué pero bueno eso el ayuntamiento también tiene fórmulas para pagar eso como dice muchas fórmulas pero bueno eso llegaría en su caso siempre y cuando se ejecutara la compra que por ahora no se ha ejecutado ni han dicho ni media así que pero que lo importante es que usted quiere que el ayuntamiento unilateralmente resuelva un convenio unilateralmente resuelva otra vez ese punto pero si se ha gestionado y no han querido venir ¿qué quiere que ello le haga? no hemos hecho nada no hemos hecho nada pues vale perfecto ¿alguna pregunta más de algún miembro de la corporación? por favor pues ahora sí se levanta la sesión del pleno no hemos hecho nada no hemos hecho nada Gracias por ver el video.